150 adultos mayores de Gamarra vivieron una experiencia inolvidable en Santa Marta gracias al liderazgo de la administración municipal a través de la oficina de gestión social. Durante un emocionante recorrido turístico, los adultos mayores pudieron disfrutar de la belleza de la ciudad y crear recuerdos que durarán toda la vida. Mi nombre es Elba Rosa Cruz Autista, estoy muy agradecida porque nunca había conocido a Santa Marta tenemos unos buenos compañeros del comedor, me gusta el ambiente y estamos muy agradecidos porque la primera dama y Fernando y Cristian nos han brindado un hermoso cariño y seguir para adelante, si en el favor de Dios estamos vivos, ayudarlos porque estamos viviendo las obras que está haciendo por los corregimientos de Puerto Monttito por la tercera edad y le pido a Dios que sigamos adelante con ellos. Mi nombre es Eliseo Gómez Oveso de la estación de Gamarra, gracias por Dios que me dio esta bienvenida de llegar aquí a la playa de Santa Marta, por gracias al señor alcalde del municipio de Gamarra le doy mucha, mucha suerte al señor alcalde, que Dios me lo bendiga y que le dé una larga vida y gracias por todos ustedes que estamos acá, 140 personas, que el alcalde tuvo aquel amor para traernos aquí a bañarnos en el mar de Santa Marta. Mi nombre es Edilce Campos, yo vengo del corregimiento de Puerto Viejo y estamos acá en Santa Marta, nos encontramos muy agradecidas con el alcalde, con la primera dama por este regalo tan hermoso que le ha hecho a todos los abuelitos de la tercera edad. Mi nombre es Casilda Laguna y quiero agradecerle mucho a la gestora por este evento tan lindo que hemos tenido, que hemos compartido con todos nuestros compañeros y hemos estado muy felices, nos hemos encontrado muy felices acá en el rodadero y todas las partes donde hemos estado, gracias. Mi nombre es Daniel Camacho, quiero darles gracias a la gestora social y a todos los de Gamarra, Cesar, en general, desde el alcalde hasta el último que esté nombrado de parte mía y de parte de mi señora Yolanda Rincón Pérez.